Ehm... Que... Parece que este va a ser un nuevo video En el que estoy jugando con la DUTY 5 Y puta, compré esta arma compadre y pues Miren, es un dedo Que dispara Es bastante cómico Creo que tengo otra arma ahí ¿Y sabe lo más bien? Oh, se me ha ido la guía Pero esta no Cómico Le voy a poner el pack and punch Espera, pero Que raro el arma, de verdad que bebe A ver, como... Le saqué la música, eso es bueno No tiene ni música, esto va a aparecer A ver... Vamos a seguir matando zombies Eso sí Voy a botar en esta hueá, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Aclaro que este video lo estoy haciendo Solamente porque quería mostrar el bug Y bueno... No sé, tal vez ya se conocía este bug de mierda Y... ¡Vaca! ¡Chadero! 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 ¡No! ¡No! ¡Morí! ¡Morí ahora! ¡Ah, mierda! Tengo... Militantes, así que puedo abrir una... No, está bien No, no, no. ¡Dios mío! ¡Noooo! ¡No! ¡No mi reisca que! Bueno, casi quería mostrar por lo menos Esto va a ser parte de un compilado Y lo, pero... Así que... ¡Eso! ¡Adiós! vamos a bajar un poquito el volumen antes de todos a los muchachos a ver un poquito menos un poquito menos un poquito menos leo esto ya muchachos hace tiempo que no realizaba un video así que voy a no sé mostrar una pequeña crítica más que crítica un gameplay acerca de lo bueno lo malo y lo feo que tiene el juego Call of Duty World of War en el modo zombie bien de partida este mapa es un mapa custom así que no es de los mapas típicos que tiene el juego así que tiene sus cositas agregadas y bla 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 por ejemplo este mapa es un barco pirata y el juego de la segunda guerra mundial es por lo tanto fuck logic así que también este juego realmente no tiene una gran historia sino que es más bien un video o sea es un minijuego realmente acerca de un soldado que sobrevivió en un avión y tienes que sobrevivir las hordas y hordas de zombies ya lo otro aquí tú tienes que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo aguantando las hordas y hordas interminables de zombies y lo más interesante es que aquí tú puedes recibir muchos golpes y lo que más me da risa de eso es que si recibes un golpe no te pasa nada pero si recibes dos seguidos mueres o sea puedes recibir 20 golpes pero si no son seguidos vas a seguir vivo lo otro aquí el juego tiene un no sé si error a mi juicio pero el juego cuando pasa cada vez van pasando las oleadas los zombies se vuelven más duros obviamente aquí tienen que volverse fuertes pero llega un momento en el que los zombies se vuelven tan fuertes que es imposible derrotarlo por ejemplo aquí los zombies ya están muriendo con 8 balas de la pistola más caca que tienes al principio pero concha, valora después terminan muriendo con 8 después con 12 y así sucesivamente por lo tanto el juego está muy mal equilibrado en ese sentido porque después en mayor tiempo por ejemplo la décima doceava veinteava ronda los zombies ya se vuelven invencibles con cierto tipo de armas así que eso yo vendría a criticar principalmente pero antes de pensar que el juego totalmente es así hay que pensar que este juego tiene tres tipos de mapas los cuales son el tipo Nashver Totem que se tiene en mapa por defecto del juego que no tiene power up no tiene electricidad solamente las armas normales ahí los zombies solamente llegan a un punto de energía que se pueden matar con las armas normales sin mejorar luego están los mapas Vercut que tienen overroot pero la cosa es que ahí los zombies ya se vuelven un poquito más fuertes pero siguen saliendo en harta cantidad pero se vuelven mucho más fuertes y los mapas del tipo Dark Risk que esos son los mapas ya exageradamente brutales en los que uno puede mejorar las armas para convertirlas en marcianas y eso dificulta mucho a mi juicio la dificultad porque ya pasando la ronda 20 los zombies son invencibles interminables o sea no terminan nunca de salir podría en una sola ronda matar 500 200 1000 zombies así que eso complica mucho el gameplay sobre todo para esos tipos que hacen los records mundiales que llegan hasta la ronda 1000 y increíblemente yo llego con mucha suerte a la 40 bueno realmente una vez llegué a la 72 y es mi record pero al no tener este juego en Steam no puedo guardar esos records y bla 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 la vamos a abrir y vamos a darle electricidad porque este es un mapa tipo The Risk como explicaba antes en el cual tengo que darle electricidad y allá puedo mejorar mi arma y convertirla en un arma marciana y eso que dramas conlleva que el juego se va a volver de putisima madre en la ronda 10 o 12 ay que cagazo bueno ese era un power up que sale en todos los mapas que me permite derrotar automáticamente a todos los enemigos hay otros power ups que me dan munición bueno si el que ha jugado este juego sabe esas cosas yo estoy explicando más bien lo más común y corriente que tiene el juego este rifle es bastante bueno pero no me gusta jugar con un rifle ya la acuerdo otra crítica que le puedo hacer al juego es que solamente se puede jugar de 4 jugadores y la verdad la verdad yo creo que cualquier persona que haya gustado de este minijuego quisiera que tuviera una historia más sólida porque aquí todos la mayoría que debe conocer el minijuego sabe que el protagonista es Dency un soldado americano que cayó en un avión bla 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 y el tipo tiene que aguantar la orden de zombies la otra vez a las piernas le dio un balazo jejeje que aburrido oh y si la ronda también las primeras rondas resultan lentísimas para jugadores experimentados por lo que se pone emocionante después de la ronda 10 por ejemplo ahora tengo que derrotar a estos pocos soldados que llevan para que aparezcan los perros que son como los minibosses del juego y esto es bastante sencillo porque ya al tener varias puertas abiertas tengo más lugares a los cuales acceder o escapar por decirlo de otra manera que raro no me salen más ah, me salió desde arriba vamos a ver a ver, zambisito vengo de acá hey que bonito murió a ver, no ah bueno las barricadas ahora sí hay que estar reparando las barricadas pero es solamente por una cuestión de puntos porque la verdad que si uno tiene bastante espacio para escapar no necesita mucho de las barricadas a ver que otra cosa aún no tengo dinero para comprar los power-ups así que vamos a tener que jugar sin power-ups por mientras así que lo importante aquí es simplemente sobrevivir aguantar las hordas más grandes y toma ay no ahí sí aguantar, aguantar, aguantar resistir todas las hordas con tal de salir airoso lo que sí, este juego al no tener ninguna historia solamente consta de sobrevivir y eso lo hace muy monótono para la gente que de verdad lo sabe jugar yo por ejemplo me aburro a veces desde la ronda 20 se vuelve muy monótono el juego así que si lo van a jugar tengan en cuenta eso así que ¡TOMA! a ver ay no, no te quieres pegar por favor no te quieres pegar ya hace tiempo que no acaban de pechar no, no, no ay, ay, ay el mapa está muy malo ya que otra cosa podríamos destacar de este juego ya ah, los zombies son bastante graciosos cuando uno lo revienta con granada a ver aguanta, aguanta, aguanta ahí se arrastra y miren, eso es lo que quería lograr muy bien viene caminando con las manos no carajo lo bueno es este rifle que lo va a eliminar de un solo disparo hasta la ronda 15 más o menos pero pero no lo necesito porque tengo mi metroyeta otra cosa mala que tiene este juego que yo considero mala que no tiene ninguna música que haga que el juego sea mucho más ameno interesante emocionante y otros antes mucho más interesantes ¡Munición! ese juego no me da munición completa de todos mis armas y mi cronagos ok quiero abrir luego las puertas para poder comprar el pack and punch pero las primeras rondas son muy leves me voy a haber empezado la ronda 5 bueno pero fuera de todo eso ay no 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 perfecto muy bien ay ay el mouse el mouse a ver me voy a acomodar ay esta posición es bastante incómoda uff que le pego vaya me alcanza para ir a comprarme uno de los roms que eso es bastante necesario creanme porque es bastante masoquista jugar el juego sin los sin los power up después de una cierta cantidad de roms el primer power up que yo creo que obligatoriamente hay que conseguir es el jogger knob que te duplica la cantidad de golpes que puedes recibir sin morir ya ahora como les explique viene la ronda de los mini jefes osea los perros en este mapa esta buggeada asi que van a aparecer todos aca asi que me voy a quedar aqui y los voy a eliminar un tiro cada uno los freak dogs alimentala con tu alma murio ah no oh lo resistio que raro resistio el disparo cuidado perrito le dejo uy se murio murio perrito murio perrito uy aguantan dos disparos increíble no me acuerdo lo que si yo estoy jugando super mal porque es vital en este juego hacer puntos porque ahora yo ya deberia haber comprado muchas mas habilidades que estas de hecho voy a comprarla ahora voy a comprarme la caja sorpresa esa caja como ya habran visto te da un arma al azar de todas las del juego de ahi se pueden conseguir las armas mas potentes que son la rage gun y la wonder wave bomba de mono le dejo ah olvide arreglar el boton controles combate si porque cuando estaba jugando modern warfare me acostumbre a lanzar las granadas con el las granadas especiales con streak media asi que lo voy a mantener asi bueno esas granadas de mono son bastante utiles bueno mas que bastante demasiado utiles porque imaginense que viene una horda entera de zombie y ustedes están recargando esa bomba los los distrae y se los lleva para otro lugar a todos los zombies sin excepción y eso resulta pero de putisima madre si necesitan escapar es curioso porque esta arma tambien sale en el modo zombie del call of duty black ops siendo que es un juego basado en la guerra vietnam para que vean que el arma que estoy usando ahora es bastante buena para pagar mil puntos ahhh caraj voy a morir solamente por el pago bacan carpintero carpintero carajo carajo déjame tomar el bonus perfecto ya sigamos 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 eso fue suerte bueno fue algo muy arriesgado tal vez recién en la ultima ronda ya debo llevar como 10 minutos de juego igual siento que esta un poco laveado bueno para las siguientes ediciones de este juego bajar un poco la calidad del juego bla 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 oh que bueno ya me puedo comprar otro otro power up si lo voy a comprar que es la recarga rápida que valga la redundancia sirve para recargar rápido y la diferencia es mucha porque si se habrán dado cuenta miren recargo así y cuando me lato no puedo recarrear pero rapidísimo no se si se habrán notado mucho la diferencia doble esto así que vamos a ver hay que comprar munición por si las moscas nunca se sabe cuando se necesita munición la verdad la verdad que yo nunca me preocupo mucho de proteger las barricadas porque no eso a lo que me refiero a este juego trolea mucho ah olvide eso de ver este juego por mucho que sea bastante balanceado tiene dos errores pero críticos a mi juicio que son el hecho de que los zombies hacen pasos silenciosos así que jamás vas a saber que se te esta acercando un zombie por mucho que grite o sea hay zombies que están en el principio del mapa y tu los vas a escuchar el guitar esta claro eso pero lo que va a mi punto es que los zombies caminan lento o sea caminan silenciosamente y no sabes por donde se te van a acercar como recién que casi me hacen casi me matan y el otro error que más que un error de yo creo que un glitch del juego que los programadores pusieron a propósito es el correr en círculos porque si un error que yo considero muy útil es que si tu corres en círculos en un espacio bastante amplio por ejemplo allá los zombies te siguen en línea recta por lo cual jamás te van a atrapar puedes tenerlo ahí a toda la ronda de enemigos y nunca lo matas y eso resulta pero utilísimo a tiempo completo después ah ya me puedo comprar el doble tap perfecto esta habilidad me permite disparar el doble de rápido así que voy a comprar más munición carajo no quiero morir ya comprando los power ups no se dan cuenta que no me mataron pegándome dos veces seguidas eso es porque tengo el jogger en caso de que ya no lo tuviera estaría muerto es bastante fácil esto y más de una hora que tengo todos los power ups siento que esta la guiada o no compré las bouncing betis por si acaso las bouncing betis son unas granadas de como más que granadas son unas minas antipersonales que se ponen en el suelo y cuando se acerca un zombie chupa se muere este lugar esta listo para campear el que no conoce el termino campeo es que nunca ha jugado FPS no lo voy a explicar ahhh zombies posilitos carajo se me esta yendo toda la munición tengo que ir a campearme porque el rifle no me sale muy útil para hacer punto muere pero ooooo la concha de la hora que me diga que se cree en estos mas de porquería ni que fuera homosexual nada que ver ah eso si el doble tap tiene una una como se llama una cuchera de doble filo que al disparar más rápido la munición se hace nada ven este es el error que les decía el zombie al seguirme en línea recta nunca me va a atrapar me puede pegar todo pero nunca me va a atrapar ya creo que ya tengo puntos suficientes para ir a abrir la bóveda del pack and punch así que la voy a abrir de hecho tengo bastante ya puedo abrir la puerta pero no puedo mejorar el arma ojalá ojalá alcance a mejorar un arma y que la puedan ver oh bueno esta arma es genial va vamos a alta yo quiero comprar munición dios mio voy a morir me voy a ir a comprar la bouncing betty y me voy a ir a campear a otro lado eso si ya vamos corre 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 me encantaría que pudieran ver el efecto rápido de las bouncing betty pero son realmente un seguro de vida así que no las voy a plantar más allá porque si los zombies me llegan a arrinconar van a tocar una de esas cosas y van a morir así que créanme son realmente útiles dios se está laviando esta cosa a ver voy a ver porque se está laviando options graphics que raro texturas claro están en alta automático aplicar ahora debería bajar un poco el lag supongo agachado vale a lo mejor es la recoil se agacha o no? no si se agacha vamos a usar el revolver o sea no es que vamos voy eso también que me carga el hecho de que el personaje se lance a apuñalar instantáneamente porque imagínate que si hay demasiados zombies te irás a apuñalar y estás muerto básicamente porque si te queda poca vida apuñala habrá un zombie atrás que te va a matar y uuuu murieron ya tengo voy a mejorar esta arma la voy a convertir en la afterburn no me acuerdo que significa esa cosa pero la voy a mejorar igual los peritos realmente en lo que consta del fuck and punch es que convierte la arma le pone un par de codigos ahí encima en el arma si es que se llegan a anotar y la verdad que no consiste en nada más o sea mejora el arma obviamente le da más velocidad más daño más munición por ejemplo ahí se nota que tiene mucha más munición le cambia el nombre y suena diferente obviamente que se convierte en un arma marciana carajo a mi pues esto es una de las armas más útiles que hay pero resulta bastante inconveniente que la munición marciana cueste 5000 puntos básicamente muere perrito muere perrito a ver no 4500 bueno es casi lo mismo te pongo hoy los dedos y lo malo que no le aumenta la cantidad de munición porque por ejemplo si si tu de la caja puedes sacar el no se pongamos el MG42 que es una ametralladora pesada con 500 balas esa tu la mejora y te da una munición de fácilmente 700 balas y eso te ayuda a sobrevivir mucho porque aparte de ser una ametralladora pesada es de las más potentes que hay que yo ahora no la voy a sacar porque la verdad es que solamente quería hacer un gameplay de esto voy a ver hasta donde llego voy a poner la ronda 2 y la verdad es que me voy a aburrir estando aquí así que voy a jugar lo más mal que pueda voy a tratar de correr riesgo innecesario hacer todo ese tipo de cosas 1 2 3 4 5 y lo bueno de estar aquí es que me protejo la espalda más adelante voy a mostrar otros mods que tengo para mi juego de Call of Duty World War así que ojalá los juegos seguidores que tengo los van mire 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 hora de hacer puntos una metralleta con el bonus de x2 es una mina de horas así que tienen que aprovecharla juntar la mayor cantidad de zombies y disparar y como las balas atraviesan van a ser puntos pero por kilos ven ya estoy a punto de juntar los 5000 para poder mejorar mi otra arma aunque podría sacar otra arma de la caja y así poder mejorarla oh excelente lo bueno es que los zombies son tan tarados que solamente siguen una de las vías que pueden usar porque podrían hacer un ataque sorpresa por acá bueno solamente los o sea los los que hicieron este juego saben por qué lo hicieron así quién soy yo para contraerse no no quiero estar corriendo la verdad mi hermano siempre lo ocupa y es bastante decrepita después apúrate 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 muere 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 vamos a apúrate apúrate por decirlo de una manera y voy a poner un par de granadas antipersonales por si me siguen a ver muere 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 hay tienen que ir a tomarla porque si no la van a perder jaja one kill you Y miren, esto es lo que pasa si se acerca un sombre a las bombas antipersonales Queda virtualmente la aterrada Carajo, carajo, carajo Bueno, un boleto de seguro de vida Dios mío Creo que me confío y me van a matar Munición, 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 munición Muere, 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 muere Dios mío, se ve bastante lag, ahora me estoy dando cuenta Que carajo Ah, claro, no he comprado la mejora del Bowie, no he Es un cuchillo especial que sirve con hasta la ronda 20 Y que sirve para hacer muchísimo daño con el cuchillo que básicamente deja de servir en la punta ronda Y que esperemos que pueda ir a sacarlo porque no me están dando paso Granada ahí, molotov Molotov, molotov, ay carajo la tengo aquí Molotov para el bebé Maldición, me salió un kaboom Y murieron todos los zombies Bueno Si se habrán dado cuenta ya se me acabó la munición y no tengo puntos No tengo puntos como para poder ir a Mejorarla porque voy a comprar el Bowie Para que puedan ver en qué consiste la mejora de él Así que voy a cambiarla por otra arma de la caja Ojalá me salga la PPSH Es básicamente la mejor arma que hay UUUUH Eso sí que se llama tener el poder de la voladora Voy a mantenerme aquí con mi rifle O sea con mi revolver Voy a plantar las dos bouncing betis que me dieron Porque van dando dos en cada ronda Así que si no me hubiera mandado el condoro de la ronda anterior Quizás tendría muchas más Uno muerto, otro muerto, 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 muerto Y esta arma es genial Sobre todo cuando se mejora Es básicamente la mejor metralleta igual Sinceramente la mejor en mi gusto personal Pero lo único malo es que en los mapas En la mayoría de los mapas No se puede conseguir A excepción de la caja Carajo Perfecto, lo voy a poder mejorar Corre Corre Oh que bueno Voy a poder mejorar mi arma favorita Corre Una Molotov Para que moran los bebés Oh que Oh que gracioso Pasó hacia abajo Ya yo creo que voy a dejar Me voy a suicidar después de esta ronda que viene Para solamente mostrar mi arma favorita The Rafer Excelente Lo más probable es que Ahora que voy a Tener de vuelta el canal Activo Voy a ver si hago algún gameplay en inglés Porque la verdad Quiero intentarlo para mejorar mi inglés Más que mejorarlo para ponerlo en práctica Porque Como mi carrera es lenguaje y comunicación La verdad que inglés no lo tengo hasta tercer año Y como salí de un colegio O sea de un liceo Inglés Necesito mantenerme En práctica Que fácil se vuelve el juego después de Mejorar toda la arma Jajaja Ay no me he ocupado el Bowen Oh debía haber hecho el contraste de Cuanto me demora en matar a uno con cuchillo normal y uno con Bowen Pero bueno Que más da Voy a matar a uno con cuchillo para que puedan ver O sea con el Bowen para que vean que tan poderoso es la ronda 15 Ya cuando los hombres están volviendo invencibles A ver La puñalada eso Lo odio No quiero haber dos puñaladas con el Bowen En la ronda 15 Como el cuchillo normal eso sería imposible A menos que tuvieras el insta aquí Que es la mejora para Un tiro o un horto así A ver Ya voy a hacer algo arriesgado Vamos a hacer algo estúpido Vamos a hacer algo estúpido No es que vamos Lo voy a hacer porque ustedes no están jugando No Y no Que se creen Jajajaja Otros volver matas Es interesante como los mapas tienen boost No Morí Perfecto Eso me pasa porque No duermo el puente Confiaron en los zombies malditos Bueno espero que les haya gustado este gameplay crítica Acerca de este juego Es una crítica bien básica Pero es que Profundizar en un minijuego bastante ingenuo Por decirlo de una manera Porque no soy ningún Estético de juegos ni nada Eso sería todo por ahora Lo más probable es que Agraba gameplays de Que llegue lo más lejos posible Y eso van a durar horas probablemente Porque Después las rondas son demasiado largas Como para terminarlas realmente Así que eso sería todo Muchas gracias por ver Y eso Adiós